Quiero saber cuál es la altura del árbol y tengo los siguientes datos. 100 metros, este ángulo 60 grados y claro, quiero calcular la altura del árbol. Mira lo que te digo, para hacer este tipo de problemas necesitas conocer las funciones trigonométricas, que menos que la función seno, coseno y tangente. En nuestro caso vamos a aplicar la función tangente al ángulo. Tangente de 60 es igual cateto opuesto a este ángulo dividido entre cateto adyacente a este ángulo. Cateto y dividido entre cateto 100. Tangente de 60 es raíz de 3. Y esto hay que saberlo. Tenemos entonces 100 por raíz de 3 metros. Esto es lo que vale la altura del árbol.